Hoy se inició la campaña visual por parte de la óptica Nueva Machala y el GAT, dirigido a las personas de escasos recursos económicos. Quienes tengan algún problema en la vista, esta es la oportunidad para hacerse un chequeo. Se está atendiendo en la ilustre municipalidad, es totalmente gratis esta ayuda. Así lo señaló Manuel Ojeda, coordinador de la óptica. Estamos primero en lo que es aquí en la provincia de Arenillas y así vamos nosotros haciendo lo que es la campaña a los demás cantones. ¿Por qué es la ocasión? Nosotros porque en verdad hay personas que tienen de bajos, escasos recursos y no pueden adquirir un lentecito o más que todo necesitan de un lente, digamos, de lectura o de distancia. Nosotros estamos haciendo esa campaña, llegando a cada una de las parroquias, de cantones y lados que no han llegado las personas, en especial las fundaciones sobre problemas de vista. Estamos ayudando a eso. ¿Qué tipo de atención te han brindado esta mañana a los pacientes que han llegado? Sí, o sea, cada paciente que llega se lo atiende entre los 5 y 10 minutos. Se le está lo que es laborando, o sea, lo que le tengan problemitas así de las vistas, se le está haciendo muy rápido. Dependiendo del problemita que tenga cada uno, claro. Hasta ahorita vamos avanzando muy rápido, apenas van llegando, nosotros vamos así mismo haciendo. ¿Quién lo acompaña esta mañana usted en esta...? Esta mañana nos acompaña lo que es aquí el doctor optometrista, que es nuestro colega aquí, Jonathan Cruz, nuestro coordinador número 2, que es Francis García. Entre los tres, nosotros así estamos haciendo todo lo que es la campaña aquí en el Cantón Arenillas. ¿Tiene el costo la consulta, la entrega de los lentes, si lo necesita la persona? Sí, la consulta tiene un valor de 3 dólares y gratis el lente de lectura. Y aparte, si digamos la personita requiere de un lente de distancia o, como quien le dice, para caminar, estamos lo que es subsidiándolo. Entre un valor entre los 25 y 30 dólares, para que las personitas lo puedan adquirir fácilmente y con la misma garantía y la misma calidad de una óptica. Esto, hablando de una clínica particular, cuesta mucho más. Claro, más o menos en unas ópticas, en lo regular, se va costando un valor más que todo entre los 50 en adelante. O sea, hay personitas que no pueden adquirir porque es demasiado el costo del precio. Porque ellos, o sea, más que todas las ópticas hacen un precio entre lo que es el marco y lo que es las lunas. En cambio, nosotros estamos haciendo un precio adecuado para el bolsillo de las personas y lo puedan adquirir a sí mismo y, sobre todo, con la misma garantía y la misma calidad de una óptica. Y, así mismo, como estamos haciendo la campaña aquí, vamos haciendo la campaña en todos los que son los cantones de aquí de la provincia de Loro. Ojalá lleguemos a todos los lugares donde podamos más o menos alcanzar y así todos se puedan hacer lo que es el chequeo y revisión. Y, más que todo, regalarles lo que son los lentecitos de lectura a las personitas que más lo necesitan. Se le da algo. ¿Esto está coordinado con la luz de la municipalidad? Sí, por ahora sí, estamos nosotros aquí con la luz de la municipalidad que nos ha ayudado aquí del Cantón Arenillas. ¿Qué más está aportando el municipio? Más que todo, ellos nos están apoyando en lo que es el comunicado, en lo que es aquí el establecimiento y, con la ayuda de ellos, hemos llegado también a los que son los barrios de aquí, también del Cantón Arenillas. Estamos nosotros trabajando lo que es a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde.